¿Ya? ¿Ya se ve? Ahora, ahora, perfecto. Ahora te veo estupendamente. ¡Ay, muy bien, muy bien! Bueno, ¿qué tal, papá? ¿Cómo has pasado el día? Pues tranquilo, en casa, haciéndote caso para que no me eches la bronca y que digas siempre que hago lo que me da la gana. Haces bien. Es que nos tenemos que quedar en casa, que es así. Veas, yo iba a bajar por el pan, que solo es un minuto, por no molestar. Pero para que no te preocuparas, le pedí al portero que me subiera dos barras, ya que iba él. Y así ya tengo para varios días. ¡Ay, muy bien, papá! Has hecho perfecto. Muy bien. Bueno, y luego tenía que bajar la basura, que total es aquí abajo, y por no molestar podía hacerlo yo. Para que no te preocupes, avisé al crío del quinto por la ventana y se bajó todas las basuras que le dejamos en las puertas. Ahí no sabes la alegría que me das, papá. Sí, la alegría la del crío, que ya nos ha dicho que cuando acabe esto que le toca pagar. ¡Anda, mira qué listo! Y me tocaba quitar el polvo, pero pensando que a lo mejor te ibas a preocupar. ¡Mira qué listo eres tú también! ¡Si es por no preocupar! ¡Ya, ya, claro! Por no molestar. Por ti. Por mí. Por todas. Si eres una persona mayor, no salgas ni a por el pan. Haz el favor. Pide un favor. Frenalacurva.net. Red de apoyo mutuo.